Se ha terminado la Rusia en Premier Liga, así que vamos a repasar lo que ha sucedido en la jornada número 30. ¡Valleja Liga! Bienvenidos a Minutos Rusos, soy Xane Silveira, estamos en un nuevo vídeo y estamos en un nuevo Doklag. Estamos en el último Doklag de la temporada para repasar todo lo que ha sucedido en esta jornada número 30. A lo largo de los próximos días se vendrán repasos más generales de equipos individuales. Voy a grabar después de esto precisamente un Notas de la Temporada, que veréis en YouTube martes, miércoles, dependiendo un poquito de cuánto me lleve grabar, porque también estoy con el TCG. Pero a partir de ahora activamos el modo final de temporada, repasando los mejores jugadores, haciendo 11 de la temporada y también empezando a pensar en la Eurocopa. Se vienen un montón de cosas, no se acaba el fútbol aquí, no se acaban los vídeos, simplemente se acaba la Rusia en Premier Liga, que termina de la siguiente forma. Con Zenit, Spartak, Lokomotiv, Rubin, Sochi, Cheseca, Dinamo, Hinki, Rostov, Krasnodar, Ahmad, Grosny, Uralu, Ufa, Arsenal, Tula, Rotor y Danbov. Una clasificación que no se ha movido desde la jornada 29, excepto las posiciones de Ufa y Arsenal, pero bueno, queda todo prácticamente como estaba. Con Zenit campeón de Liga, ya lo sabemos desde hace algunas jornadas y hay un vídeo en el canal hablando del Zenit. Le acompañarán Champions el Spartak, siempre que el Spartak pase fase previa de Champions, tendrán a gusto que competir por una plaza en esos cuartos de final, que ojalá lo consiga, sobre todo porque económicamente es muy importante. Lokomotiv irá a jugar Europa League, Rubin y Sochi se irán a Conference, ¿vale? Rubin entrará en la tercera ronda de Conference League y el Sochi en la segunda, por lo que Sochi tendrá que jugar segunda, tercera y cuarta ronda previa y el Rubin Kazan tendrá que jugar tercera y cuarta. Todos los equipos en Conference tienen que pasar ronda previa, no hay clasificación directa a fase de grupos, o sea que más o menos están todos igual de puteados. Luego, ya fuera de Europa, se quedan Cheseca y Dinamo, un poquito de excepciones de la temporada, hablaremos largo y tendido de ellos en los próximos días. Hinky, Rostov, Krasnodar, Aragman y Ural, que estaban un poquito en tierra de nadie y al final el descenso ha cambiado mucho desde la semana pasada. Hace una semana estábamos hablando de que empezaríamos a hablar de los playoffs, de que sabríamos quién descendería acompañando al Tambov, pero luego se vendrían los playoffs de descenso o ascenso. Bueno, este fin de semana ha cambiado absolutamente todo. De hecho, hay un vídeo explicándolo también, lo subí el domingo, estos días ha habido mucha carga de vídeos porque realmente lo necesitaba. Se han cancelado los playoffs de descenso, hay un vídeo en el canal hablando de eso, hablando de los playoffs de ascenso o descenso, es exactamente lo mismo, por lo que décimo tercero y décimo cuarto no descienden, no juegan playoffs y se mantienen en primera edición. Y el que descendió finalmente fue el Rotor de Volgogrado. Vamos por partes, ¿vale? ¿Qué pasó ayer? Porque ayer pasaron un montón de cosas y bueno, lo estuve cubriendo atrás de Twitter, espero que os gustase la cobertura que pude hacer sin que hubiese un multifútbol como tal, como hay en otras ligas, como hay en España, como hay en Inglaterra, como hay en Europa League los jueves. Así que nada, bueno, la verdad es que me gustó porque hubo mucha interacción en Twitter y eso también me hace ver que gustó. En principio, bueno, teníamos jornada 30 unificada con los ocho partidos de la temporada a la misma hora, domingo a la una, pero no fueron todos a la misma hora porque el UFA ante el Arsenal Tula no se pudo disputar por el calor que había, había unos 37 grados en UFA y se tuvo que retrasar dos horas. Entonces el partido arrancó en el momento exacto en el que acabó el partido entre el Rubén Kazan y el Rotor de Volgogrado. El resto, una locura de jornada, pero a esto le dedicaremos un apartadito un poquito más tarde porque fue muy vergonzoso. Vamos a hablar y a estructurar el vídeo un poquito por las peleas, los focos, ¿vale? No vamos a hablar de absolutamente todo porque ha habido algún partido como ese Krasnodar 3-Rostov 1 donde nadie se juega nada, pero primero empezando por la pelea por la Champions y la Europa League, por la pelea por la segunda posición y la tercera posición. Tuvimos ese Ahmad Grosny Spartak y ese Lokomotiv Ural. Primero Ahmad Grosny 2, Spartak 2, salvó los muebles a última hora el conjunto de Domenico Tedesco y Lokomotiv 1, Ural 0. Cumplió el equipo de Marco Nikolic que tuvo un partido telita. Por empezar un poquito hablando de Ahmad Grosny 2-Spartak 2, un partido donde el Spartak se mostró blandísimo en defensa, o sea, los goles son muy blandos, de errores bastante severos e incluso pudo llegar más, ¿eh? O sea, Ahmad Grosny tuvo ocasiones, perdonó y gracias que bajó al acelerador y le permitió al Spartak empatar porque el Ahmad Grosny si llega a jugar todo el partido con el acelerador pisado, igual el Spartak no lo cuenta. Vladimir Elgin ha notado un doblete, dos muy buenos goles, uno desde la frontal que le dejan rematar totalmente solo y otro con un centro lateral atacando la espalda de los centrales de Spartak que sufrió muchísimo, hubo varios centros de ese estilo atacando la espalda de Zik y atacando la espalda de Kutepov donde el Ahmad Grosny encontró mucho espacio. Pero al final el Spartak consiguió darle la vuelta a la tortilla en el segundo tiempo, principalmente impulsados por Alex Keral, el futbolista checo, que firmó un partido increíble, acabó sustituido, yo creo que por cansancio, porque de verdad que hizo un partido, perdón, impresionante, un partido a un nivel altísimo. Personalmente me encantó el partido de Alex Keral, fue un Alex Keral contra el mundo, bueno, no pude ver lógicamente todo de todos de todo porque era todo a la vez, entonces iba viendo un poquito de cada, iba sacando un poquito, estaba más pendiente del Spartak Ahmad, he de decirlo, del resto iba sacando un poquito de píldoras y luego lo que he podido ir viendo, rescatando para grabar un poquito de Doklaz, pero bueno, al final una jornada unificada es lo que tiene, no lo puedes ver todo, tienes que tirar de rec, y hay varios partidos que hay que tirar de rec, porque ha habido partidos muy buenos. Empató Quincy Promes, bueno, empató no, perdón, recortó Quincy Promes, puso el 2-1 Promes a pase de Alex Keral, y luego ya en el minuto 83 Víctor Moses cazaría un rebote de Alexander Soboliev, bueno, un rebote, un pase de Alexander Soboliev, es un balón aéreo, Soboliev la aguanta, la deja a Víctor Moses y Víctor Moses que reventa, que está terminando la temporada de un nivel espectacular. Así que nada, el Spartak le valía el empate, en cuanto metió el 2-2, Tedesco quitó a los jugadores de arriba y metió a Xenco para defender un poquito, porque además se había hecho muchos cambios, se había metido a Ignatov, había metido a varios futbolistas para intentar ir a por el gol, además un Spartak que no contaba ni con Bakayev ni con Ponce, todo lo que tenía en el banquillo eran futbolistas defensivos o futbolistas canteranos, estaba Ignatov que es media punta, entró Umiarov que es centrocampista, o sea que bueno, papeleta difícil la del Spartak para remontar, que al final consiguió ponerse 2-2 y le valió el resultado. En cuanto a ese Lokomotiv 1-0, un partido bastante, muy costoso del Lokomotiv, le costó demasiado el Lokomotiv, que en el minuto 25 se quedó con uno más, en el minuto 25 expulsan a Rafel Agusniak, al futbolista polaco, por segundo amarilla, y en el 75 expulsan a Miskic, o sea, el Ural juega más de una hora, juega 65 minutos con un jugador menos, y desde el 75 hasta el final juega con dos jugadores menos, con nueve hombres, y necesitó el Lokomotiv estar con dos hombres más para conseguir anotar. En los primeros 45 minutos el Lokomotiv tiró una vez, y ni siquiera fue entre los tres palos, o sea, un primer tiempo horrible. En el segundo tiempo sí que empezó a acercarse más, y de hecho hay dos ocasiones a balón parado clarísimas, ambas iguales además, son corners al segundo palo, corners en corto colgados al segundo palo, bueno, creo que el primero fue una peinada y el segundo sí que fue un balón al segundo palo una vez que se acababa en corto. En el primero es Krijovi, el cheque entra totalmente solo y no remata por un pelo, y en el segundo es Pablo, el que también llega otra vez solo en el segundo palo y no consigue rematar, o sea, dos jugadas calcadas. Muy mal defendidas por Lural, pero Calcada sí que no consiguió el Lokomotiv. Al final consiguió el Lokomotiv empatar gracias a un gol de Rybczynski, una buena jugada individual de Smolov, que da el pase de la muerte y Rybczynski anota, pero de verdad, o sea, horrible las decisiones que tomaban los jugadores de Lokomotiv, el no aprovechamiento de la superioridad numérica y sobre todo de los espacios exteriores. Lural se limitaba a defender en el área propia, se limitaba a cerrarse por dentro, y los espacios estaban por fuera. Sin embargo, ni Rybczynski ni Rybczynski por los costados subían lo que tenían que subir. Cuando Rybczynski subía, había muchas ocasiones en las que, por ejemplo, Shema Leidinov no daba la pelota al doblador. Era, tío, si te están doblando por la banda, va totalmente solo, suéltasela. Ni así, en serio. Si alguien ve el partido, el Lokomotiv, yo no sé si es que estaba nervioso, si es que le temblaban las piernas, si es que estaba desesperado por buscar el gol, pero jugó muy mal. O sea, una serie de malas decisiones. De hecho, por ejemplo, cuando expulsan a Miskic en el 75, segundo amarilla, es una falta en la frontal, y el Ural coloca a 5 o 6 jugadores en la barrera, y claro, eran los que tenían. O sea, entre los 6 jugadores que había en la barrera y el que estaba tumbado y el portero, eran los 9, que estaban en el campo, y uno. Y Zmolov, en vez de pasarla en corto, que habían 55 jugadores libres, porque el Ural no tenía jugadores para marcar, decide chutar. Tío, dasela el de al lado. Tienes ahí a Kamanonu, que fue sustituido por Lissakovic, pero no sé si era Lissakovic o era Rybczynski o quien fuese. Dasela, no diré esa falta, pero bueno. Un partido espectacular. Pasando a la pelea por la Conference League, bueno, al final, el Spartak empató, por lo tanto, la victoria del Lokomotiv no sirvió de nada. Pero hubo momentos ahí donde bajito. La pelea por la Conference League, donde estaban Rubin, Xochitl y XSK. Rubin y Xochitl partían con ventajas, XSK necesitaba ganar y que Rubin o Xochitl perdiesen. Necesitaban algún pinchazo ahí y ganar ellos. Pero al final, pechó absoluto de todos los equipos. XSK pierde, Rubin empata y Xochitl empata. O sea, que pechó absoluto de todos. Ayer fue un día muy de pechear, porque el Lokomotiv gana 1-0 por la mínima, el Spartak va perdiendo 2-0. Pechó absoluto de todos los equipos. Muy ruso todo, como puse por Twitter. En cuanto al Rubin 1-0, Rotor de Volgorado 1. Un partido donde el Rubin lo intenta con todo, va con todo, ataca con todo. De verdad, o sea, una marea de ataques a más buenos ataques. Aquí hay que ver la diferencia entre el partido entre el Lokomotiv con el Ural y el Rubin con el Rotor. El Rubin ejecutando muy bien sus acciones y le faltaba un poquito de suerte. Y el Lokomotiv que directamente hacían mal, hacían mal. El Rubin Kazan sí que se movió muy bien, sí que consiguió atacar bien. Pero claro, se enfrentaba a un Rotor que se estaba jugando la vida y se dejó la vida en busca de no encajar. Porque realmente no atacó mucho el Rotor. Tiene unos recursos limitados. Alguna jugada aislada de Davidashvili. Alguna jugada individual de Flammarion Jr. Y al final se encontraría ese gol. Pero hasta el final del partido el Rubin Kazan fue una apisonadora. Y se encontró un poco con la mala suerte. Un poquito con la defensa del Rotor que defendió bien. Un poquito con Condrich, el cancerbero que está acabando muy bien la temporada. Y que hizo ayer un partido espectacular. O sea, un partido, un guión muy similar al de otros campos. Donde, bueno, Rotor cedía la posesión. Rubin atacaba y atacaba y atacaba. Y al contragolpe, como Rubin asumía tantos riesgos, el Rotor conseguía hacer un poquito de daño. Pero tampoco mucho. Porque al final el Rotor tiene una plantilla bastante limitada. ¿Qué pasó? En el 77, mano de Samushnikov en un centro lateral. Una mano absurda. No sé a quién se le ocurre saltar así. Saltó así. Así es, levantada, despejado. Pues al final, mano. Por saltar con la mano levantada. Anota Zalamarion Jr. el penalti. De hecho, yo pensé, joder, que no lo tire Davidashvili. Porque si Zurico Davidashvili va a tirar el penalti, igual deja el Rubin Kazan sin competición europea. Y Davidashvili es futbolista del Rubin Kazan. Cedido. O sea que, bueno, disparó Flamario Jr. Anotó. Y luego ya en el 92, curó el final para un Rotor de Volgorado. Que en ese momento estaba salvado. Sí que dependía del resultado de Ufa Arsenal Tula. Pero al Rotor de Volgorado le salvaba ganar. Si el Rotor ganaba, se salvaba. Y en el minuto 92, penalti por mano. También una mano un poquito absurda de estas de centro. Mano despegada del cuerpo. Es mano. Y Despotovic en el 92 anota. En un momento, por cierto, donde el Rubin Kazan ya sabía que el CSKA iba perdiendo 3-2 contra el Dinamo de Moscú. Y al Rubin Kazan le valía perder en ese momento. Le valía perder, aunque fuese para quedar quinto y jugar una ronda más de conference. Lógicamente no quieres eso. Quieres quedar cuarto y jugar una ronda menos. Pero en ese momento le valía fallar el penalti a Despotovic para que Rubin y Rotor consiguiesen sus objetivos. Despotovic anotó. Y ahí desató la pérdida de un Rotor de Volgorado. Que lo intentó hasta el final. Pero al final, al no ganar, pasaba a depender del resultado entre Ufai y Arsenal Tula. Un Arsenal Tula que le valía perder, ya que Rotor no había ganado. Y pasó, pues luego lo comentamos, pero pasó lo que tenía que pasar. En cuanto a otro partido, Hinki 0-0, Xochitl 0. No pude hacerle caso porque no tenía suficientes pantallas. Y si alguien lo vio, que me comente qué pasó. Pero 0-0, pues no pasó nada. O sea, ¿qué queréis que os cuente? Os soy sincero. Jornada unificada, ocho partidos. He ido rescatando cosas. Pero con un 0-0 no me iba a perder mi tiempo con un 0-0. Lo siento chicos, pero Xochitl le sirve para quedar quinto, para mantener su posición. Y Hinki acaba la temporada sin encajar gol, que es Xochitl haciendo todo el año. En el otro partido donde había un poquito de pelea por el tema de la conference. El partido que disputaban Dinamo de Moscú y HSK. Un partido que os recomiendo ver. Y yo quiero verlo repetido, bien, centrado solo en ese partido. Porque tenía pinta de partidazo. O sea, 3-2 con muchísimo ritmo, con ocasiones, con un XSK que fue con todo. Un Dinamo que llevaba más posesión. El XSK que cedía un poquito más a posesión. Un Dinamo que lo intentó. Dos golazos de Grunioff. Bueno, un partido, yo tenía medio ojo así, así medio ojo, mirando por un lado. Y parecía partidazo, ¿eh? Tengo que verlo ahora en tres semanas. Igual hoy por la noche aprovecho. Si tengo tiempo y me lo pongo. Que tiene pinta de haber estado muy, muy bien, ¿eh? Adelantó Tignisian, cazando un balón de rebote. Un rebote dentro del área. Remontó Grunioff. Vechasarov Grunioff, un jugador al que se le ha acusado de faltar gol. Y en el último día se le ocurrió meter dos goles. Además, el segundo es un golazo. El primero es de cabeza. Y el segundo es un giro dentro del área. Más disparo que ese muy bueno. Empata Yuke. Y luego ya en los minutos finales, Saharian con un poquito de ayuda del rebote, anota el 3-2. Al XSK solo le va a ganar. Y esperar el pinchazo de Xochitl o Rubin Kazan. De hecho, el empate, si mal no me equivoco. La victoria, perdón, del XSK. Sí que le metían en Europa. Con los resultados que se dieron. Pero al final el XSK no gana. Y pues todo queda exactamente igual. ¿Y qué pasó con UFA y con Arsenal Tula? Bueno, el partido, como dije antes, se pospuso por el sol. Habían 37 grados. Las autoridades dijeron que así no se podía jugar. Y que se posponía para la noche. La peña se fue del estadio. Y de repente a las dos horas se decide que se juega. A las dos horas, en cuanto acabó... Es que fue muy descarado, chicos. En cuanto acabó, el rotor de volgorado Rubin Kazan. Bueno, el Rubin Rotor, que se jugó en Kazan, arrancó instantáneamente el Arsenal Tula UFA. Yo no daba crédito, chicos. Yo no daba crédito. Lo normal, cuando son jornadas unificadas, es que los partidos donde se están jugando algo se jueguen a la vez. Para evitar que se adulteren la competición y de que algunos equipos ya sepan los resultados. Lo que tendría que haber hecho la Liga Rusa es, y lo que se ha visto en muchos campos de España, y lo que, por ejemplo, no pasó el año pasado con el Fulnabrada Deportivo, aquel partido tan famoso que dio la vuelta por los casos de contagios de COVID, lo que tendría que haber hecho la Liga Rusa es posponer los partidos donde había cosas en juego que afectasen a esos partidos. Es decir, UFA, Arsenal Tula no puede jugar, por lo tanto Rotor no puede jugar, por lo tanto no puede jugar Rubin, por lo que no pueden jugar los partidos de conference. A tomar por culo. Todo pospuesto un par de horas, o tres horas, o cuatro horas más tarde, las que hiciese falta. Sería lo normal, pero esto es fútbol ruso, y así son las cosas. No se pospuso el partido, así que UFA, Arsenal Tula, empezó dos horas más tarde, ya sabiendo cómo había quedado roto Rubin Kazan, ya sabía, por lo tanto, el Arsenal Tula que le valía perder, por eso hablo de competición adulterada. Un equipo que sabe que le vale perder, pues puede competir, pero qué más me da. Total, ya estoy salvado. Y más sabiendo que no hay play-offs de descenso, que eso cambia mucho, porque según quise play-offs de descenso, igual Arsenal Tula dice, oye, yo no quiero enfrentarme al Nishi Novogorov, que ha hecho 88 puntos, que tiene buen equipo, yo prefiero jugar contra la Alania, o yo prefiero jugar contra el Baltico, yo prefiero jugar contra el Torpedo. Pero en ese momento ya se sabía que tampoco había play-offs, ya se sabía que el Rotor había empatado, y que por lo tanto a Arsenal Tula le valía perder, perder le valía, y pasó lo que tenía que pasar. El UFA ganó 2-1, buen partido, y enhorabuena al UFA que ha hecho un trabajo excepcional Stukalov en los últimos meses. No le quito nada de mérito al UFA de Stukalov, pero creo, chicos, que las cosas no se vengan a hacer así. Ya le eché la bronca al fútbol ruso por lo que pasó con los ascensos directos y un día después la vuelven a liar. Yo lo puse por Twitter y esto lo único que hace es manchar la competición, que la gente se enfade, lógicamente, que tanto aficionados como directivos se sientan totalmente engañados, porque el Rotor de Vuelvo Grado marca en el minuto 75. Tú imagínate si van 2-1, que es lo que iban en el minuto 75 de UFA Arsenal, y al Arsenal le dicen los compañeros, oye, que el Rotor de Vuelvo Grado va ganando. Poneros las pilas, chicos, que descendemos, que descendemos. O sea, las cosas hubiesen sido distintas, pero se dio así. Y para cerrar un poquito la jornada, comenté antes que el Crescone ganó 3-1, tampoco pude hacerle mucho caso, y lo que sí que pude ver un poquito los goles fue ese Tambov 1, Zenit 5, pero es que fue un Tambov 1, Ciúba 4. O sea, de verdad, espectacular. Ciúba marcó 4 goles y provocó el quinto, porque es un gol en propia, pero era un centro para Artion Ciúba. O sea, que casi casi se lleva un repoker de goles. Poker para Ciúba, que además se convierte en el máximo goleador de la Liga Rusa con 20 tantos, era Sardar Asmún el máximo goleador con 19. Asmún no va a jugar, de hecho no va a jugar Asmún, no va a jugar Driussi, no va a jugar Barrios, bueno, el Zenit que fue con solo futbolistas rusos, yo creo que ya dieron vacaciones a mucha gente, y con mucho canterano, pudimos ver a muchos canteranos, pudimos ver a Shankin, por ejemplo, que es un canterano muy interesante de que en el futuro, y un Ciúba que fue, montó su propia fiesta, Ciúba. 4 goles, yendo a la grada a decirles que se animasen, hay una jugada en la que, creo que eran Shankin y Babin, el futbolista del Tambov, que se encaran, como que bueno, no sé muy bien qué sucede, pero Babin se enfada con Shankin, y Ciúba le coge por detrás, y se lo lleva, se lleva a Babin, y Babin se ríe ya, 4-1 abajo, pues te ríes, pero bueno, un partido donde mucho centro lateral, Ciúba desatado, hablándole a la grada para que la grada anime más, o sea, la fiesta de Ciúba, la fiesta personal de Artyom Ciúba, pero bueno, un show que, que eso, deja a Ciúba como máximo goleador de la Rusia en Premier League, máximo goleador histórico de la liga rusa, y a 6 goles de convertirse en el máximo goleador histórico de todas las ligas, contando ligas rusas y ligas soviéticas, o sea que, el año que viene Artyom Ciúba pasará a los anales de la historia, como el gran delantero y el gran goleador que es, y nada, en cuanto al Tambov, pues nada chicos, hasta siempre, un club que, ya sabemos que no va a jugar ni en primera ni en segunda división, mínimo, no pidió licencias ni en primera ni en segunda, veremos si se refunda en tercera, en cuarta, o si espera un año o dos, pero bueno, Perbushin ha hecho lo que ha podido, el equipo, ya sabemos que penurias económicas está pasando, y pues en el futuro igual vemos a otro club de Tambov, a otro club de la ciudad, quizás el Spartak de Tambov, quizás el fútbol club Tambov con otro logo, quizás el mismo logo, ya se verá, pero lo que sabemos es que el Tambov no va a volver a competir, al menos a corto plazo, ni en primera ni en segunda división. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me gustaría que ahora en comentarios, me dejéis un poquito vuestras impresiones de este final de Liga, si os pareció bien lo que pasó con el Arsenal, Tula y el UFA, cómo veis ese partido final del Spartak, esos pecheos, ese final de HSK, si alguien vio algún partido en exclusiva ese partido, pues que comente un poquito sus impresiones, y nos seguimos leyendo por comentarios, chicos, si os ha gustado el vídeo, recuerda a hacer un buen like, suscribiros y activar la campanita, porque tenéis que estar pendientes de los próximos vídeos que se vienen. ¡Dios mío! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!